El nuevo MV de Jimin de BTS en YouTube genera sospechas tras el lanzamiento de Esmeraldo Garden Merchant Band, pues los fans se encuentran muy descontentos. ¿Qué está sucediendo? Veamos. A pesar de que actualmente BTS está cumpliendo con su servicio militar obligatorio a excepción de Jin, los fanáticos han estado ocupados con los proyectos que ha estado lanzando el grupo, pues todo ello lo prepararon antes de su servicio. El último lanzamiento de los miembros del grupo es Esmeraldo Garden Merchant Band Fit Loco de Jimin de BTS, que se lanzó el 27 de junio. A través de la alegría del lanzamiento, los fanáticos no pudieron evitar notar algo extraño en la actuación del idol, pues hasta el momento Jimin tiene menos de 5 millones de visitas en su video musical y un poco más de mil millones de me gusta. Muchos ven esto como una proporción inusualmente alta de me gusta por ver alrededor de uno de cada cuatro en comparación con las actuaciones de grupos e idols en el canal de YouTube de High Labels. Por ejemplo, el video de Tzue se lanzó hace cuatro días y tiene 405 mil me gusta y tiene 14 millones de visitas, que es una proporción de aproximadamente 3 sobre 10. Mientras que los de RM de BTS tiene entre 9,8 millones de visitas y 1,3 millones de me gusta en una proporción de aproximadamente 6 sobre 50. Algunos fans han señalado que el canal de YouTube High Labels subió tres videos casi simultáneamente, lo que podría estar afectando las vistas que está recibiendo el MV de Jimin. Subieron tres videos al mismo tiempo, es por eso que debemos solicitarle que suban videos relacionados de BTS en Bangtan TV. El algoritmo de YouTube piensa que High Labels está enviando spam, lo cual es realmente cierto porque mira esto, son tres videos al mismo tiempo. No obstante, otros creen que hay un problema más grande en juego y expresan su temor de que YouTube haya prohibido en la sombra a BTS en su totalidad. El prohibido en la sombra afecta la forma en que otros interactúan con algo, sin una diferencia aparente a diferencia del prohibido o bloqueo directo. Si es cierto, esto significa que el algoritmo de YouTube puede documentar las visualizaciones de manera diferente, y algunos fanáticos sospechan que la aparente falta de anuncios de BTS ha afectado su desempeño. Cuando te digo que solo BTS no obtiene la proporción de me gusta y vistas, ambos videos están en el canal de Hype. Por cierto, Hype en YouTube definitivamente está haciendo algo sospechoso con las vistas de YouTube de BTS. YouTube ha prohibido a BTS, todos creen que publicar videos musicales en Bangtan TV ayudará, pero tampoco envía notificaciones. Nunca veo videos cortos de BTS a pesar de que mi algoritmo debería estar nadando en ellos. Los videos musicales antiguos reciben más vistas eliminadas de las que obtienen, tendencias tardías a pesar de las altas vistas y me gusta. Solíamos obtener más de 30 millones de visitas en lanzamiento sorpresa, pero desde el capítulo 2, Hype está prohibido en la sombra. ¿No es esto jodidamente extraño para todos ustedes? BTS está prohibido en la sombra porque su decisión es no hacer anuncios pagados, por lo que termina pagando a BTS más según sus transmisiones de lo que obtienen de los chicos. Por lo tanto, incluso los videos de BTS tienen menos alcance. Con todos estos comentarios y más, los fanáticos han criticado a YouTube por la actuación en cuanto a BTS. ¿Pero tú qué opinas al respecto? ¿Crees que la culpa sea de YouTube por no recomendar a los usuarios? ¿O crees que la culpa lo tiene la agencia por haber subido 3 videos al mismo tiempo y YouTube lo reconoció como spam? Déjame tu comentario en la parte inferior del video. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!